capítulo tercero la historia de su griva el rey de los monos mientras conversaban su griva dijo por lo que escucho de ella yo creo que he visto a tu esposa cuando estaba siendo llevado por un día cuando mis ministros y yo nos encontrábamos sentados en la cima de esta montaña vimos a un rakshasa llevando una hermosa mujer por los aires tal como puedo recordar ella gritaba con toda su fuerza rama rama lashman cuando nos vio envolvió algunas joyas en una tela como señuelo y las dejó caer todavía las tengo aquí a rama le urgió que trajera las joyas para reconocerlas su griva presuroso entró a una caverna de donde al instante retornó con el trozo de tela en el cual estaban envueltas las joyas cuando si rama vio las joyas de cita sus ojos se llenaron de lágrimas su rostro era como una luna cubierta de neblina y llevando ese envoltorio a su pecho lloró querida mía y respiró pesadamente como una serpiente cuando es provocada en su hoyo mostró las prendas a lashman para ver si la reconocía más lashman quien nunca miraba por encima de los ojos a cita era incapaz de decirlo dirigiéndose a su griva requirió señálame hacia donde ha ido ese ogro llevándose a cita voy a exterminarlo a él y a toda su raza señálame a ese malhechor para que lo envíe hoy mismo ante la presencia de la muerte inmediatamente su griva respondió no conozco la morada ni la familia de ese ogro pero no te aflijas la pena reduce la fortaleza de la misma forma que un peso excesivo cargado a un bote puede hacer que este segunda o gran príncipe de poderosos brazos en breve encontraré la morada de rábana y lo mataré junto a todos sus seguidores después te traeré a cita para que se reúna contigo confortado por sus palabras rama secó sus lágrimas lo abrazó y le aseguró nuevamente que por su parte mataría a bali prometo esto sin falta jamás dije algo falso ni lo diré lo afirmo solemnemente y juro que lo cumpliré escuchando estas palabras los presentes se regocijaron rama preguntó a su griva como había llegado a enemistarse de tal manera con su hermano bali mi hermano mayor era muy respetado por nuestro padre comenzó su griva cuando nuestro padre falleció bali asumió el tor el trono de kishkinda como el rey de los simios yo permanecí sumiso a él en todo momento cierto día el demonio mayavi hijo del demonio maya llegó a las puertas de kishkinda y desafió la autoridad de bali rugiendo y haciendo un río ensordecedor atemorizó a todos el ruido despertó a mi hermano bali y lo enfureció bali salió a las afueras de la ciudad para responder al desafío del demonio y como yo amaba a mi hermano lo seguí de cerca cuando mayavi lo vio tan furibundo huyó a una caverna que estaba tapada con hojas cuando llegamos a la entrada de la caverna bali dirigiéndose a mí me dijo oh su griva quédate aquí hasta que yo vuelva entraré a matar a este demonio él entró a la caverna y yo lo esperó lo esperé durante un año entero sin ver ni oír nada de él al final de aquel tiempo por último escuché un tronar de demonios y empezó a fluir sangre de la boca de la caverna al no escuchar la voz de mi hermano presumí que los demonios lo habían matado cerré la entrada de la caverna con un peñasco enorme de forma tal que el demonio muriese al no poder salir luego ofrecí agua al espíritu de mi hermano después de ello retorné a kishkindha los ministros y los monos enterados del destino de bali me instalaron en el trono de kishkindha y en ausencia de mi hermano yo goberné el reino mientras esto ocurría contrariamente a lo que yo imaginaba bali había matado a mayavi dentro de la caverna entonces cuando retornó a kishkindha se enfureció conmigo ya que pensó que yo había cerrado la entrada de la cueva con la intención de que él se quedara encerrado en un gesto de sumisión me postré ante él y tomé sus pies suplicando perdón pero aún así él no se calmó le dije por fortuna has matado a tu enemigo en tu ausencia los ministros y los ciudadanos me pusieron en el trono por favor perdona cualquier ofensa que yo hubiese cometido ahora yo te devuelvo el reino mi hermano no se apaciguó y después de contar su versión de manera por y después de contar su versión de manera por más insultante me despojó de mis posesiones y a pesar de tener muchas esposas me quitó a mi querida esposa ruma y me desterró del reino desde ese entonces por temor a bali me he refugiado en la montaña de razia muca debido a una maldición del gran sabio matanga mi hermano no puede ingresar a este lugar cierta vez después de mi destierro otro hijo del demonio maya de nombre de un dubi también se dirigió a kishkindha para desafiar a mi hermano un dubi estaba muy orgulloso y su batalla con él fue verdaderamente terrible durante el combate bali tomó por los cuernos a ese poderoso demonio y lo arrojó al suelo y con el cuerpo completamente desangrado el demonio dejó su vida luego mi hermano aún iracundo levantó el cuerpo y lo arrojó a una distancia de seis kilómetros desafortunadamente el cuerpo cayó en la ermita de matanga de matanga maharash y la sangre salpicó al gran sabio y también a sus ofrendas de sacrificio tomando en cuenta que esa fue la acción de un mono matanga profirió una maldición ese mono malvado que ha arrojado este cadáver aquí sin duda ha cometido un acto estúpido si se atreve a poner un pie a seis kilómetros alrededor de mi ermita se convertirá en una roca y permanecerá así durante miles de años oh rama conociendo esa maldición bali no se acerca y yo me he refugiado en la montaña risiamuca en las cercanías aún se encuentra el colosal esqueleto del demonio dundubi su griva llevó a rama y al ashman para que vieran los restos del demonio esto es lo que queda del demonio dundubi replicó aquí también hay siete gigantescos árboles de sal mi hermano puede arrancarlos de un golpe y despojar de sus ramas a cada uno oh rama la fuerza de bali no tiene comparación en el pasado él atravesó esos siete árboles uno tras otro si tú pudieras partir al menos uno consideraré tu fuerza superior él también arrojó el cadáver de dundubi a una distancia de seis kilómetros oh descendiente de rago tal es el poder de bali cómo podrás enfrentar a tan poderoso rival ashman empezó a reír a carcajadas si rama sonriendo dijo si no tienes fe en nuestro poder entonces te inspiraré rama levantó el esqueleto seco del demonio en un en un puntapié lo arrojó a una distancia de diez yoyanas 120 kilómetros no obstante su griva todavía dudaba considerando que ahora el esqueleto estaba seco y cuando fue arrojado por su hermano pesaba mucho más porque estaba lleno de carne y sea de sangre y carne entonces rama levantó su poderoso arco y disparó una flecha que atravesó simultáneamente los siete árboles de sal y para precisar esa poderosa flecha penetró la tierra misma hasta las regiones inferiores entrando en línea recta hasta la región patala una hora después la flecha regresó a la aljaba de rama atónito su griva cayó de rodillas ante rama ojo ya entre los hombres dijo tú puedes aniquilar a todos los demonios ni los gandarvas ni los semidioses ni los davanas pueden igualar tu proeza hoy he encontrado a un aliado que indiscutiblemente puede vencer a mi hermano por favor considérame tu sirviente eterno oh señor yo te acompañaré a la ciudad de kishkinda y personalmente veré cómo matas a bali si rama levantó a su griva y lo abrazó vayamos a kishkinda dijo ahí desafiaremos a ese bali quien es tu hermano únicamente de nombre chau 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 Gracias.